No es tiempo de recular, ni de vivir, de leyenda. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero, canta, canta compañero. ¿Cómo no voy a querer yo a Chávez? ¿Cómo no me dan las ganas de llorar? Antes de que viniera Chávez yo aguantaba mucha hambre, en desprecio también, en humillaciones. Pero lo que llegó él, esa llama se encendió, ¿verdad? Porque yo no sabía qué era hacer política. Las veces que fui a votar, iba y votaba y para la casa. Pero más nada, no sabía más nada de nada. Pero llegó Chávez y encendió esto aquí en mi corazón. Esa llama que él dejó encendida sigue en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Te traigo un grito llanjero que me nació y de él te quiero para cantarte varina. Paisaje, paisaje de soñación que te ha regalado Dios frente a la cumbre sandina. Por eso cuando te canto, siento el olor de más tranto. Es lo que yo digo que ojalá y este fuego, esta llama de socialismo que hemos aprendido, del poder bolivariano. Que no se acabe nunca, que no se nos apague nunca. Linda varina, tierra llanera, camino de parmizón. Donde se pone más linda siempre a la tarde, donde dibuja el paisaje, pinceles de una rebón. Yo traigo un grito llanero que me nace. Me dicen las compatriotas allá. No, hombre, patrocinio, yo tengo hambre. Bueno, vamos a hacer aunque sea espagueti, con lo que haya, con los ardidos, con campures. Pero vamos, y bueno, nos gozaban, nos comían y todo. Y eso, miren, eso fue algo muy lindo. Y todavía de esos compatriotas, pues ahí va todo, casi toda la mayoría. Y confíete, como se me ha multiplicado, todos ustedes, toda esta juventud. ¿Ves? Por eso es que la revolución es bonita. Eso multiplica, se multiplica. Linda varina, tierra llanera, camino de parmizón. Estoy haciéndole cantar. Ay, tan bello mi comandante. Donde dibuja el paisaje, pinceles de una rebón. Linda varina, tierra llanera, camino de parmizón. Es algo que lo ilumina a uno, que lo mueve, ¿ves? Eso es la revolución. Gracias. Gracias.